Muy buenas a todos, aquí yedgamer una vez más, ¿qué tal estáis? Y bueno, estamos aquí de vuelta en el FIFA 15, estamos en un nuevo partidito de Ultimate Team Y vamos a ver qué tal sale, la verdad se me ha olvidado quitarme el micro pero bueno, da igual Vamos a ver qué tal sale, llevo casi la misma plantilla si no recuerdo mal Así que bueno, vamos a ver qué tal sale, esta vez he hecho algún que otro cambio Como comprar a Gaby y he puesto a Mustafi porque Tengo expulsado a Mathieu porque en el otro partido me han sacado una roja Y no creo que me sirva demasiado el Mustafi ya que bueno No es que esté muy buena forma, tiene solo 80, no sé si me durará todo el partido Pero bueno, vamos a probarlo Y bueno, vamos a ver qué tal sale este partido He visto un vídeo ya que bueno, yo como sabéis defender no es mi punto fuerte Y he visto un vídeo que me ha ayudado muchísimo Y que bueno, en el partido anterior he conseguido ver pues que se mejoraba bastante Así que bueno, lo he probado en el partido anterior y me ha ido muy bien Así que seguramente veréis algún cambio en la defensa Veréis que, yo que sé, que están mucho más retrasados y que están todos trabajando en defensa Vale, 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 corre Madre mía, es que cómo corre, lástima que le haya puesto cuerpo Lo que no me gusta de los jugadores rápidos de la PPV es que o son rápidos o tienen físico Pero nunca van a tener las dos cosas y eso no mola nada Vale, vale, está fallando bastantes pases, la verdad es que no tiene mucha química Tiene 70 y algo, que bien Vale, vale Centramos, bueno, podría haber centrado Raza pero bueno Vale Delantero tiene a David B No sé cómo funcionará en este FIFA pero seguramente no muy bien Está bastante viejo ya Qué buena Madre mía, zapatazo Un poquito más fuerte y la ha tirado fuera pero bueno Vale, vale, vale Ahí está Uff, la chilena Vale, vale, va Sacamos el banda, minuto 15 No ha tocado bola prácticamente Estamos terminando bastante bien Vale Uff, vale, vale Pensaba que me la quitaba y digo ya está Por hablar Mete el primero o primera jugada suya Qué bien Qué bien Ahí Bueno, bueno, sí que Es fuera de juego creo pero Ala Bueno, sí, sí que era fuera de juego Sí, sí Tenía el pie un poquito adelantado por declas Pero igualmente No podría haberla fallado Pero bueno Oh, gran regalo Vale Chuta Con la mala al palo tío Por darle con la mala Madre mía Qué mal Hemos tenido ya la primera Al palo ha ido No ha ido mal Qué bien Qué buena No tío Sigue Ahí Por favor que pase Ahí tío Qué pena Qué pena que no haya llegado Porque estos FIFA 15 y los porteros salen Que si no Vale, bien Qué buena Ala tío Falta, ¿no? Bueno, da igual Madre mía Vaya toque Ay, tío No la podría pasar entre líneas O qué Uh, ala Tú, vaya tiro Vaya tiro más raro Fue, yo pensaba que se iba al banderín de corner Pero bueno Ha estado Ha sido un tiro un poquito mejor De lo que yo me esperaba La verdad Vale, qué bien Rakitic Guau Vale, va Hay que neutralizarlo cuanto antes Bueno, el taconcito ahí Madre mía Es que fijaos Cómo defiende el equipo Qué buena Ala Eso de amarilla, ¿no? Porque ha parado un contraataque clarísimo Amarilla o roja incluso, ¿eh? Pero Roja no creo que le saque Pero amarilla, sí Sí, amarilla, ya está Venga, va Guau Vale, va Sacamos aquí en corto Tocamos atrás porque Que no hay espacios Qué buena Ay, tío Ay, si no la hubiese tocado O la podría haber centrado Vale, vale, vale Cuidado ahí Vale, vale, va, va Venga, va Bueno, vaya regalito, ¿no? ¿A quién se le ha pensado pasar? Vale, salgo con el portero Tocamos aquí Uf Uf Qué buena Devuelve Qué buena la pared ahí Tocamos No, tío Iba para Mandzukic Vaya mierda de pase, tío Qué mal Bueno, bueno Es que Estamos dominando Con mucha claridad, ¿eh? La verdad Qué bien Vale, bien Perfecto Venga, desmárcate Ahí, qué buena Oh, tío Qué pena Que haya salido el portero Podría haberle regateado Pero yo Regateando no soy muy bueno Es hacer lo justo Vale Vamos a hacer la de mi córner A ver A ver si entra Bueno Eh Vaya, casi Llega a ser Rakitic Y ese gol Clarísimo Lo tengo claro Vale, va A ver si podemos marcar antes de De que se acabe la primera parte Porque estamos dominando Con mucha claridad Vale, vale Eh Vale Qué regalo Por favor Madre mía Vale, intenta que no salga Bueno, da igual Vola para nosotros Así que no hay problema Va, tomamos en corto Eh Ojo el regalo Bueno, va Bueno, pues 0-0 Al final de la primera parte Dominando el partido Así que bueno La segunda parte habrá que marcar Porque no hay que confiarse Aunque estemos dominando Así que bueno Ahora nos vemos Bueno, pues ya estamos de vuelta Estamos ya en la segunda parte 0-0 Como hemos acabado la primera parte Y vamos a intentar pues Meter un gol Ya que como he dicho Estábamos dominando la primera parte 65 de posesión Que hemos acabado Él no ha chutado ninguna vez Yo Unas 5 si no recuerdo mal Y Bueno Todas han ido fuera Pero Podrían haber entrado fácilmente Así que como he dicho Vamos a por el gol Porque Estamos dominando Todo En posesión En tiros En pases bien hechos Vale, bien, bien, bien Venga, va Que buena Uy, la madre mía Llega a salir bien ese pase Esto juegan al balón largo Ya Se conforma con el empate O algo Vale, bien, bien Que buena Oh Ya verás como me la falla Oh Vaya golazo Ahí estamos Ahí entra el primero Minuto 50 Vamos 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 Ahí está Venga, va Vamos a meter otro más Ya que estamos dominando La primera parte Hemos tenido muchísimas Muchísimas jugadas Aunque No hemos conseguido meter ninguna Vamos a meter ahora Tres o cuatro, ¿no? Venga, va La verdad En serio Este truco de la defensa Me está gustando muchísimo Porque Es que Ay, tío Si no me llegó a frenar Ahí en seco Bueno, lo que decía Me está gustando muchísimo Porque es que No sabía defender En este FIFA Me costaba muchísimo En el 14 Pues bueno Algo sabía Pero es que aquí Parecía como si El defensa Bueno, como si fuésemos Perdiéndolo y pusiésemos El push Que subían Se ponían como Un poquito más adelante Mediocampo y todo Y Se la jugaba muchísimo Y luego a lo mejor Te salía el defensa Sin motivo Tipo esta Aunque bueno Ahora ha sido fallo Madre mía, tío Ahora ha sido fallo mío La verdad Porque he salido con el defensa Cago en todo, tío Estábamos dominando Y claro Nada Una jugadita suya Gol Primer chute suyo Gol Adentro Y bueno Aquí Madre mía No lo están celebrando Ni nada Buena jugada La verdad Hay que admitirlo Ha sido fallo mío Así que No voy a quejarme Ha sido fallo mío Esta vez De los adelantados Del juego Pero bueno Venga va Hay que remontar En serio Bueno Hay que desempatar Otra vez Porque Nos estamos mereciendo Ganar En toda regla Vale va Que buena Bueno va Saca de banda Bueno saca él Pensaba que sacaba yo Pero Madre mía Es que vaya delantera que tiene Villa, Llorente Y Negredo Tiene una delantera Muy rara De España Pero Muy rara Vale va Va Saca ya Madre mía El regalo ahí Vale Bien 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 Tocamos Que buena Desmárcate Fuera de juego En teoría Al principio Se le va a tirar a ese Pero Nada Me la he tenido que pasar al otro Bueno Ha sido muy buena La jugada esta Lástima ahí Que Haya pitado fuera de juego Porque Había peligro Había peligro Uy 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 Bueno Que bien No tío No puede ser Venga va Vamos a presionar un poquito Porque La verdad No presiono demasiado Yo Vaya Es que Ahora que la toca Vale Bien 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 Va tío Venga Que buena Vale 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 Desmárcate Que buena Tío Madre mía Fuah Vaya jugadita Uy Llega a entrar eso Ay Venga va Va Sacamos el corner A mi estilo No tío Vaya regalo Ay Y encima Estaba Rakitic Ahora sabes Ahora que podíamos Hacer bien la jugada Con Rakitic Madre mía La llega a pillar Rakitic Y ya Buah El chute Va adentro sin dudarlo Que buena Oh Uff Madre mía tío La defensa La que está salvando La defensa Por favor Vale va Lo vamos aquí Es que ya se sabe la jugada Una vez o dos aún Sabes Pero es que dos ya no cuela Vale tocamos atrás Va tío No no Es que no encuentro huecos ahora La verdad Se está poniendo El autobús O está en ultra defensiva O algo Pero bueno Vamos a poner nosotros Ofensiva Porque Quiero ganar este partido Que lo estoy dominando Enterito Bueno Joder que no tiene defensiva Ni nada Que buena Pero tío Chuta Chuta bien Vale Decentra Ay Ay la chilena Madre mía Con lo fácil Que era darle de cabeza Tío Venga toca Pásala antes Vale 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 Venga Mírala Ese es No tío Mierda Me la quita Venga Vale 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 Mía Perfecto Oh Que buena Rakitic Oh tío Le voy a cambiar de banda Creo a Rakitic Porque así aprovecha Su buen chute Madre mía No tiene el boost Ni nada ¿Sabes? Es que mira donde está su defensa Por favor Está súper atrasada Vale Se la corto No Gracias A pírala Tío Pero corre Venga 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 Va tío Vale Va Cornel Vamos a aprovechar El contraataque Ya que Bueno Los dos bandas Son bastante rápidos Así que Habrá que aprovecharlos Si o si Venga va A ver Esperamos que saque Vale Bien 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 No tío En serio Tú Vaya regalo Le hemos hecho Vaya regalo No puede ser Venga Vamos todos arriba Me la juego Hay que jugársela Venga 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 Que buena Por favor Que buena La jugada Madre mía Como corre El Van Gogh A este Eh Ay Tío Casi Venga Vamos a centrarla Bueno Si Si Manzuki Se pusiera Un poquito Más atrás El gol Pero bueno Buah Que como ha salido El portero Es imposible Marcar de corner Este año Como no tengas Una jugada ensayada Venga va tío Como pierde tiempo Se está perdiendo tiempo Y vamos Empate Vale Que buena Yo creo que habría que poner Ultra ofensiva Notos arriba Ahora que lo pienso Venga Corre Corre Manzukic Vamos Ahí está Minuto 90 El gol de la victoria Ahí está Vamos Claro que sí 2 a 1 Por fin Me lo merecía La verdad Es que me lo merecía Estamos dominando el partido Sobre todo la primera parte Ahí está el gol Venga Madre mía Ahí vaya golazo Como en el último vídeo Minuto 90 Boom Gol de Manzukic Yo me he pensado que iba fuera La verdad Guau Vaya gol Que buena Vale Vamos a poner defensiva Espérate Que nos la liga Que buena Que buena Vale Bien 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 Bueno Pues 2 a 1 Al final del partido Hemos dominado Como he dicho La primera parte La segunda Ya Bueno Se nos ha resistido Un poquito Hemos seguido dominando Pero no tan De una primera Pero hemos acabado ganando 2 a 1 Así que 1 Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like Para más Y suscribiros Adiós